Bueno, ya que me conduzco en motocicleta con destino rumbo a la ciudad de Tocoa en busca de Chiquito, un personaje que graba Jelvin del Cir y que también tiene su cultura de talento o oficio de lo que el hombre se avienta en las redes sociales. Los encontramos en las partes de la margen izquierda entre la carretera de tierra que en verdad todavía pues no la han pavimentado solo está pavimentada en el desvío de Tocoa hasta cierta parte cerca del primer puente de los tres puentes que hay en la margen izquierda porque en esta carretera de tierra que se conduce hacia lo que es una guerra hacia lo que es Bravio, hacia lo que es Trujillo por la margen izquierda solo hay tres puentes, puente de Cachoway, puente Aguán que es más grande y el otro puente más pequeño que está más adelante del puente de Aguán acá en lo que es más en la margen izquierda Tocoa, Colón, Honduras y los conducimos ahorita a buscar a Chiquito para poder tomar unos videos con Chiquito y quien los va a tomar va a ser el youtuber Jelvin del Cir ya que también vamos en busca de Jelvin del Cir para que los pueda tomar video con Chiquito y Cristian Urbina ya que él sabe de su arte de poder hacer sus oficios en la plataforma de YouTube pues queremos darle un informe de lo que es acá en el departamento de Colón a lo largo podemos ver donde está un muchacho y otro niño tirando tierra en los hoyos en los huecos de la calle que se conduce hacia lo que es Ciudad de Tocoa porque esta calle no se encuentra en un buen estado sino que se encuentra en un mal estado también la otra calle que se conduce hacia lo que es Debravio hacia lo que es Zunaguera también está en mal estado lo que es la carretera pavimentada o pavimentación los encontramos en el puente más grande de lo que es de la margen izquierda puente de Río Aguán el Río Aguán nace en lo que es en el bello municipio de Llorito municipio del departamento de Llorito Llorito es un municipio del departamento de Llorito y allá nace lo que es Río Aguán y según la historia Aguán nace bien pequeño en lo que es en Llorito pero ya entre lo que es Olanchito entre lo que es Coyoles Jocón, Olanchito y Zabai lo que es Tocoa y otros sectores del departamento de Colón y del departamento de Llorito porque este río cubre todo lo que casi todo Llorito cubre y de ahí cubre lo que es parte del departamento de Colón de Colón cubre Zabai Zabai, Tocoa, Trujillo por la parte de Honduras Aguán y por eso es que le llaman Honduras Aguán porque por ahí pasa este río luego cae lo que es a Santroza de Aguán y también pasa por Sonaguera ahorita que me equivoco pasa por Sonaguera por las partes de abajo de los bajos de Isleta Central Sonaguera y este río es el que tiene las llenas en los tiempos de los huracanes tiempos de tormentas tropicales ahorita ha estado sucio, hondo, turbino que se diga y primeramente Dios no vaya a afectar ahorita el huracán Milton que se está dando a conocer allá en el país de los Estados Unidos ya que el huracán Milton ahorita en Puerto Cortés hizo un desastre de un tornado que se levantó y déjeme decirle que ese tornado causó accidentes y causó muchas cosas en el departamento de Cortés allá en el bello municipio de Cortés causó muchos revuelos ese huracán Milton huracán Milton es un huracán en nombre de varón o de hombre en pocas palabras y está azotando lo que es Estados Unidos de América es un huracán bien fuerte y destructor que está destruyendo lo que es muchos lugares de Estados Unidos y ahorita dejó en peligro a Puerto Cortés y hay unos departamentos de Honduras que están en alerta verde y otros en alerta amarilla menos Colón y menos los otros departamentos que están colindando o están cerca de Colón lamentablemente pues este río Aguán como les estoy contando la historia este río es el que calza revuelo en el departamento de Colón Aguán y río Tocoba son los dos ríos que calzan revuelo en el departamento de Colón otro que calza revuelo en el departamento de Colón que muy pronto voy a estarlo buscando y voy a estarle tomando el video es el río que pasa por Isleta ¿verdad? antes de Sonaguera ¿verdad? por ahí también calza revuelo otro río que también es revoltoso y que le gusta causar relajo estas carreteras son los que se conducen los buses de la empresa de Cotacol con destino rumbo a Sonaguera por aquí se conducen los buses que vienen de Sonaguera a Tocoba y los buses y el bus que viene de lo que es del Coco hacia Tocoba el bus que viene también hacia de lo que es de de las pilas hacia Tocoba el bus que viene de Los Ángeles hacia Tocoba también y los buses de Los Leones hacia lo que es Tocoba también hoy pues yo no trabajé en los buses de predicar y de vender los dulces y los buses de agua que yo camino en el bus ¿verdad? o en los buses solamente hoy me dedico a lo que es a grabar video porque yo trabajo con esta plataforma de YouTube ya que este puente se mueve cuando pasan cargamentos pesados como el bus que va ahorita allá y ese es el bus de Peto que decía María Chichi ese es el bus de Peto mire el 47 una ruta que cubre de Tocoba a Sonaguera y de Sonaguera a Tocoba ese es el bus de Peto el bus que andaba Peto más antes que decía María Chichi entonces así se encuentra Río Aguán un poco sucio y es el río más revoltoso que arma revolución mire que está bajando llena está bajando creciente y como en las partes arriba de algunos lugares de Colón y del departamento de Lloro le caen quebradas le caen ríos le caen criques le caen cascadas pues en Colón casi mente cascadas cascadas no se encuentran ¿verdad? pero en algunas partes de Colón sí hay cascadas tal vez para el río Cerro García perdón pero tal vez para el Cerro García o tal vez para otros cerros de acá de Olanchito Lloro o de Sabacolón donde hay cascadas bueno acá para mí en la parte más izquierda no se conoce lo que es la cascada solo se conoce lo que es quebrada ríos y lo que es criques o fuentes de agua o lagunas de agua o lo que es zanjos de agua señores bueno así está este río Aguán este es el río que causa problemas en los tiempos de huracanes en lo que es en la margen izquierda este es el que ustedes han estado pudiendo ver cuando han habido llenas yo he venido a tomarle video han habido han habido unas llenas fuertes en los huracanes que han pasado por acá por Honduras perdón que han pasado también por acá por el lado del departamento de Colón han habido unas llenas y Cristian Urbina se ha dedicado a venir a tomar video de informativo de lo que hace el río Aguán cuando causa llena en el departamento de Colón este río Aguán es un río donde también hay cocochos que son cocogrilos verdad en esa poza de ahí donde se está haciendo ese remolino o ese remolino allí hay unos dichos cocochos cocogrilos donde uno se llama Bartolo y la otra se llama La Tunca así es y esos animales son grandes son enormes dicen que si alguno se tira ahí se lo come Don Bartolo el dicho cococho o la dicha cococha llamada La Tunca verdad así le llaman a esos dos animalitos grandes y enormes que hay en lo que es en río Aguán del departamento de Colón Honduras y esta es la noticia importante que le damos a conocer cómo se encuentra río Aguán ojalá ahorita en el levantón de calle en lo que es en la calle pavimentada que están haciendo a través de la gestitura de la expresión de la presidenta Xiomara Castro Zelaya y del diputado de Colón verdad el cual se llama Daili esperamos que el pavimento que están tirando desde Tocoba hasta lo que es cerca del puente de Cachuguay o primer puente de la margen izquierda de Cachuguay ojalá no vaya a causar problema en destruir el pavimento que está llevando a cabo acá en el departamento de Colón verdad del desvío de la margen izquierda de Tocoba hacia lo que es al desvío de Bravio verdad y déjeme decirle que en pocas palabras ese pavimento todavía no ha llegado a lo que es acá al puente de Cachuguay que es el primer puente que se encuentra de la margen izquierda solamente está hasta esta parte pero ahorita están levantando la calle para ver si van a seguir pavimentando la carretera de la margen izquierda de que se conduce el desvío de Tocoba hacia lo que es Zona Guerra Colón bueno yo me conduzco a la ciudad de Tocoba a grabar videos con Chiquito y vamos a grabar el amigo Yelvin del CIR a mi persona con Chiquito entonces así se encuentra Río Aguán y este es el noticiero que le damos a conocer ojalá no vaya a causar problemas Río Aguán en estos huracanes que se acercan ahorita en el mes de octubre entre noviembre y diciembre que son los meses de huracanes verdad empezando octubre verdad que son los meses de huracanes y el mes de los brujos y el mes de las brujas malditas y los brujos malditos mes de jalago maldito donde ellos se dedican a hacer sus cochinadas a hacer su fochería y a poder hacer sus tonteras los dichos brujos y brujas que practican la saltería pero que el señor reprenda al diablo y tal vez no va a hacer relajo ahorita a Juan y va a destruir la pavimentada que está haciendo la presidenta se muere Castro de la llan que ya no es pronto vamos a estar tomando otro video donde está en la gran altura que han levantado la cartera de la margen izquierda Dios les bendiga y adelante de la margen izquierda y y y y y y y y y